Hola, hoy en Leyendo en Familia vamos a inferir la relación entre una imagen y una parte del texto. Los objetivos de la actividad son practicar la lectura, desarrollar la comprensión a través de la inferencia. Para ello necesitas tu cuaderno, lápiz y goma. Para comenzar te cuento que hay textos que sólo tienen imágenes y es importante poner atención en ellas, ya que la imagen ayuda a comprender mejor los textos. Ahora te invito a leer parte del texto La sorpresa de Silvia Van Omen. Para ello iremos observando atentamente las imágenes y preguntándonos ¿qué me dice la imagen? Primero te mostraré cómo hacerlo y luego continúas tú. La sorpresa. Autora Silvia Van Omen. Yo creo que esta historia tratará de una oveja motorista que entrega regalos por encargo, por eso se llama La sorpresa. Recuerdo que debo observar atentamente la imagen, por eso me preguntaré ¿qué me dice la imagen? A ver, me dice que la oveja se está pesando y tiene un lápiz azul en la mano para escribir algo. Esta imagen me dice que luego se paró frente a un espejo y volteándose de lado a lado observaba detenidamente su pelaje. Esta otra imagen me dice que con el lápiz azul hizo una marca en su gráfico, luego tomó una regla y con el lápiz rojo trazó otra línea en el gráfico. ¿Para qué se estará midiendo? Hasta ahora ¿cuáles son las acciones que vemos que hace la oveja? Bien, besarse, mirarse y medirse. Ahora te toca a ti. Observa y responde las siguientes preguntas a medida que aparecen las imágenes. ¿Qué hace la oveja? ¿Hacia dónde irá? ¿Dónde llega la oveja? ¿Qué irá a hacer? ¿Qué hizo la oveja? ¿Qué irá a hacer? ¿Hacia dónde regresa? Continúa con las siguientes imágenes. Muy bien. Lograste inferir al observar atentamente las imágenes del texto, lo que te ayudó a comprender mejor. Recuerda decir siempre, practicando la lectura y haciendo inferencias, lograré mis objetivos. ¡Gracias! Gracias.